Herramienta de trabajo que al silencio pega un tajo y voy a decir entonces un corralito de bronce que va encerrando para abajo Bueno, listo, listo, ahora sí Che, súmense los redomones y los potros, vamos a pasarla bien ahora Redomones y potros que se sumen, un ratito de entreveros todos juntos para que Tapalqué tenga el colorido único en el mundo Ahora sí, todos juntos, entreverando, que la tenemos que pasar bien Hicieron punto a los picazos, ahora sí, un malambo que acompaña a las entabladas Los alazanes ruanos, los gateados, los vallos ruanos, los rocillos Vení Gerardo, sumate, sumate al entrevero, vamos Entreveren todos, un ratito todos entreverando y después encerramos A poner la bolsa, vayan poniendo la bolsa Un ratito entreveros, un entrevero todos juntos Señores, un paisano con tropillas parece más argentino Qué lindo es, qué maravilla Gracias por estar presente a las tropillas entabladas Gracias, un lujo lindo Un lujo lindo que tenemos los argentinos Y que Tapalqué en su fiesta, guarda Omar Guarda con el jurado Omar Rosas, chizo chiquitito Por ahí el Román Palle, en honor al viejo Ramón Que ha quedado en el pueblo Por acá los gateados Por acá los rocillos de Gerardo Rampoldi, señores Entreverando todas las tropillas Moviendo, haciendo un poco de patria Preparen las cámaras, preparen las cámaras Preparen los celulares Preparen todas esas cosas Para que este momento Para que la fiesta del siglo del año 2019 Por un montón de momentos importantes Pero quede retractada también Por este momento lindo De las tropillas entabladas Van a ir saliendo Vayan a ir abriendo Salilio Búscale para afuera Lucas, hagan punta chicos Hagan punta para afuera Bien Despacito ahí en la entrada Eso, los de a caballo Gracias a Alejandro Alejandro Argoni y todo Joaquín Gregorio Todos trabajando ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Observen ustedes Es lo que yo les contaba Uno constantemente La enseñanza Es que el caballo Siga la yegua madrina En todo momento Este es el único momento En que a los ahijados Dice que la tropilla Es un conjunto De caballos castrados No menos de siete Que obedecen a una yegua madrina Entonces podemos decir Que son un conjunto De ahijados En constante A los ahijados Se les enseña A seguir la yegua madrina Y este es el único momento En que los caballos Se apartan De la yegua Tengan cuidado Que los caballos Que suelen quedar ahí Por ahí se ponen Mezquinos Con las patas Tengan cuidado Vayan rumbeando Por la orilla Un momento hermoso A veces hago silencio Para compartir El tañido De los encerros Por favor Agustín Que lindo Señoras y señores Que maravilla A ver, a ver Esto es lo difícil A veces Se hace difícil A veces Vayan saliendo Bruno Miguel Se están moviendo Medio solos Los caballos Ahí adentro Chicos de la bolsa Tengan cuidado Tengan cuidado Cuando abran Las bolsas Alejandro Cuando abran Que quede bastante abierta Para la vuelta Por si junta Algún chico Que tiene una tropilla nueva O a veces No quieren entrar Los caballos Señores ¿Sorís que está? Pará Ustedes me van a acompañar Ustedes me van a acompañar Fiesta del siglo Me quiero tanto Tapalqué Porque me has visto crecer También A la vuelta del tiempo Me prestaste tu escenario Gracias Raúl Oscar Laforcada Por confiar también En que Tenga la oportunidad De coordinar esta parte O de ayudarlos De alguna manera A que las tropillas Entabladas Estén presentes Se va a abrir la bolsa Señores A la una A las dos A las tres Y va la patria Esto es tapalqué señores Hay nomás Hay nomás Hay nomás Hay nomás Que quede medio grande Juanca por las dudas Hay nomás Hay nomás Hay nomás Que quede medio grande Ahí está Ahí está Ahí está Sí por las dudas Ahí estamos Señores A veces que por allá Viene un paisano Qué difícil ¿Qué es no? No sé si los traigo todos Bueno Señores Me falta uno ¿Qué es no? Me falta uno ¿Sí? Bueno che A ver Que entre otros Que entre otros Que no los tiene a todos Miguel Que entre otros Que entre otros Que no los tiene Entre otros Que no los tiene A ver A ver ¿Cuál va a entrar? A ver, a ver, a ver A ver, ¿cuál va a entrar? Que no los tiene todos No, 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 no No los tiene todavía No los tienen, ¿eh? No, no los pescaron No los pescaron Allá viene Allá viene Gerardo Allá viene A ver, a ver A ver, a ver Allá viene, sí, sí, sí ¿Será Gerardo Rompondi? A ver, a ver Sí, sí Qué grande Lo aplaudimos Gerardo Rompondi, señores Me sacaron un peso de responsabilidad Qué grande, Gerardo, ¿eh? Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Señores Se dieron la mano como buenos paisanos Ignacio Larraza, Nacho De ahí despejame la bolsa Así pegan la vuelta Todas las tropillas juntas ¿Los tiene a todos? Gerardo los tiene a todos Ganador del encierre Gerardo Rompondi De Cacharí De Cuna de Ginete, señores Lo aplaudimos Despejame de allá Ahora sí Es Víctor Churrú De Cacharí Con los Picassos Ganador de la categoría Potros Ganador de la categoría Redomones La tropilla mejor presentada La más pareja La más rápida La que mejor vio el jurado En la de Román Pagli De Cacharí Y la tropilla en categoría Mansos Que mejor vio el jurado Es la tropilla de mi padre Miguel Celodio El aplauso para todos Vengo a este pago del sur Manoja verde del maizal Con mi canto tucumano Les traigo esta mano Del cañaveral